Esa historia en Medellín lo sabe Llega feria despertando a todos Suenan tibes, huele a flores Y una lágrima brota en mis ojos Mis abuelos me cuentan la historia De un arriero que sudando pasa Sosteniendo el orgullo de un pueblo Con las flores que siempre en su casa Siguietero, un sombrero Una trova que sale del alba Como quiero a mí Medellín 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 Feria de flores Medellín 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 Tierra de flores Presente la fiesta con zombata Pa' que lleve pa' que no sepa' que venga pa'ca Ahí en la comuna hay corregimiento Hay que tener puro talento Aceros La esencia del barrio La flores Que viva Medellín Presente la semilla Crece la silleta Marcha con mi casa Vengo a la media Medellín 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 Feria de flores 16 comunas 21 territorios El sueño más grande El amor más duro Medellín 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 Serena de flores Pasa burlo Senna pé 2016 merda Me enamoré Se le di Se le di Esena de flores Se le di 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 Medellín Se le di B Pégame flores